Amigos, hoy es 9 de abril, son las 5 para las 4, vamos a empezar a grabar este tema. El espigríncillo, es una de las cosas que vamos a usar hoy. A mi, nuestro buen amigo Manuel, Gonzalo en la cámara. ¿Eso? ¿Eso? A contorrear un rato. Perfecto. Vamos a darle. ¿Y esta tarolita que anda? Pues mira mamás, esta, esta chonchés. Esto es gigante. Sticks and Beats. Increíble. Sticks and Beats es la tarolita que, o sea, la marca que patrocino. Ajá. Y pues una chulada. ¿Cuánto, cuánto me es este güey? 14 por 9. Perfecto. ¡Chulada, Chulada, 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 Chulada! ¡Gracias! ¿Cómo vas a poner el micro? ¿Completamente en fase? Exacto, el ecualizador procuro que no sature mucho de graves, estos amplis tienen muchísima ganancia, entonces no mucha ganancia, ni mucha ganancia pre... Inventamos un poquito de contra, tal vez para estar rolando, no queda el motor. Voy a usar esta vez el Bunyang, es muy cómodo, o puede ser Monarca del 83. Vamos a ver qué tal jala y ustedes dirán. Es la hora del bajo, vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a sacar tres señales, una directa del bajo, otra con un pre, y una más del room, microfoneando los gabinetes. ¡Gracias!